Tres semanas, tres religiosas violadas y estranguladas. Sí, la gente de esta ciudad tiene derecho a exigir el máximo al departamento de policía. Y eso es precisamente lo que quiero decirle al capitán Evers. Con usted un momento, si entiende algo muy importante. Queremos un informe sobre el presunto asesino. ¿Por qué sigue en libertad? ¿18? ¿Un caso como este tan preocupante para la ciudad y solo emplea 18 hombres?